En 1897, bajo los planos del arquitecto italiano Víctor Meano, comenzó la construcción del Congreso Nacional, conectado en línea recta con la Casa de Gobierno por Avenida de Mayo. El primer edificio construido expresamente para el Poder Legislativo fue inaugurado el 12 de mayo de 1906, aunque las obras fueron completamente finalizadas recién en 1946. Uno de los aciertos del arquitecto Meano fue la elección del perfil de la cúpula, un edificio monumental con su elemento cumbre, la cima. Como toda obra de arte, merece su coronación final. Esa característica logra que el Congreso sea uno de los edificios más emblemáticos de nuestro país. No solo porque representa la democracia, sino porque su construcción es una de las más gigantescas, ya que significó un gran trabajo de ingeniería, puesto que la estructura del edificio debía soportar las 30.000 toneladas de la superestructura de la cúpula central. En la época de su construcción, Buenos Aires era una ciudad que tenía edificaciones de poca altura, y fue también producto de eso que el proyecto del arquitecto fue considerado muy elevado para la época. La cúpula del palacio es el elemento arquitectónico que eligió el arquitecto Víctor Meano para rematar el eje cívico e institucional de la ciudad de Buenos Aires, que está compuesto, como todos sabemos, por la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo, la Avenida de Mayo y remata en el Palacio del Congreso. Estos son copias de los planos originales del edificio, de cuando se construyó el edificio. Acá se ve las firmas de los directores, del Meano, las fechas, 1915, 1915, aunque el edificio se inauguró en 1907. Por lo menos lo que nosotros conocemos la cúpula del frente y la cúpula. Después sabemos que los trabajos de las obras del contrafrente sobre la calle Pozo se terminaron en el año 48. En este corte lo que se ve es un corte transversal del edificio por el eje de la Avenida de Mayo. Es decir, es como si la Casa de Gobierno estuviera allá, acá la Plaza de Congreso, digamos la Plaza de Mayo, la Plaza de Congreso, y seguimos yendo de este hacia el oeste. Y acá se ve todo el corte del edificio con la cúpula con sus casi ochenta y pico metros de altura. Desde la fundación, esta es la que les contaba, la fundación del pilotaje de Quebracho, la base de granito, el desarrollo con la cúpula, el salón azul, esta es la zona más importante, el primer anillo, donde están las ventanas que se ven desde la calle, y después ya este sector, donde arranca la parte metálica con la gran estructura metálica, está compuesta por un sistema de cerchas metálicas, ya gracias no a la arquitectura griega ni románica, sino a la revolución industrial. Utiliza los mismos sistemas de resoluciones de grandes luces que un puente o que la estructura metálica de retiro o de constitución. Bueno, acabamos de ingresar a la cúpula del Palacio del Congreso Nacional. Estamos en el primer anillo sobre el salón azul. Este espacio, como les dije anteriormente, tiene aproximadamente 60 metros de altura, lo que equivale a un edificio de 20 pisos. Debajo del salón azul existe una planta baja y un subsuelo. Este subsuelo, que es la sala de máquinas del Senado, contiene lo que se llama la contracúpula. La contracúpula es el basamento de toda esta cúpula. Y el remate del salón es una falsa cúpula. Lo que nosotros vemos exteriormente es una cúpula de cobre. E interiormente es esta falsa cúpula de material para que la persona que está en el salón azul crea que está viendo el interior y la punta del edificio. Acabamos de ingresar a la cúpula, a la parte metálica, al sector metálico de la cúpula. Esto que vemos acá son los apoyos móviles de esta estructura, de estas cerchas estructurales metálicas, que sostienen todo el revestimiento de cobre. El revestimiento de cobre que vemos, original, era brillante, color cobre, claramente, y con el paso del tiempo, con el mismo óxido, se fue poniendo de este color característico verde, que es el metal, que se le formó el óxido cúprico y quedó verdoso, que es lo que le da a la vez a la protección al metal, por eso que no se lo puede quitar. Acabamos de ingresar a la cúpula propiamente dicha, al sector cerrado. Acá estoy parado sobre lo que sería la falsa cúpula que está sobre el salón azul. Acá lo que vemos es la estructura principal de la cúpula. Está el malacate, que sostiene la araña, que habíamos contado antes, que pesa dos toneladas. Esta estructura es para levantar dos toneladas y es necesaria para bajarla a la altura donde los operarios hacen el mantenimiento de las casi trescientos y pico de lámparas que contiene. Ya estamos en el primer balcón de la cúpula. Lo que tenemos acá son huellas del pasado. La gente que fue subiendo a la cúpula a través de todo el ciclo, gente que la firmó al principio del siglo pasado, en 1906, 1912, los registros de todos los que fueron subiendo. También los registros de los incidentes que hubo en la Argentina, como el del año 62, el enfrentamiento entre los azules y los colorados. Acá hubo una metralla que ingresó por este sector y salió por acá. Son las huellas de todos los acontecimientos de la Argentina. Bueno, llegamos al segundo balcón, el punto más alto visitable de la cúpula. Desde acá lo que podemos observar son los cuatro ojos de cristal del edificio, uno a cada punto cardinal y el pararrayos del edificio. El 28 de diciembre de 1993, el Decreto 2676 del Poder Ejecutivo Nacional, declaró al Palacio del Congreso Monumento Histórico y Artístico Nacional. El edificio constituye un referente de nuestra identidad cultural, por lo que se considera necesaria la preservación y presencia física de sus valores históricos y estéticos. En la actualidad, el Palacio Legislativo está dentro de los diez parlamentos más increíbles e imponentes del mundo y conforma uno de los principales hitos urbanos y arquitectónicos de nuestra ciudad capital, testigo de innumerables acontecimientos históricos. La cúpula representa la relación con el poder y la autoridad. Intrigante, imponente y sublime, levemente curva, estilizada, de color verde y envuelta por el cielo de Buenos Aires, la cúpula del Congreso es una alegoría, una unión del firmamento y la tierra y es indudablemente un ícono nacional.